Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video de su canal. Que la gracia y la paz sea con todos nosotros y los nuestros. El malware es una de las amenazas más graves para las empresas y cada día se detectan cientos de miles de estos peligrosos programas. No todas las cepas de malware se comportan de la misma manera. Hay gusanos diseñados para autorreplicarse y saturar las redes, así como ransomware que puede paralizar por completo un sistema y tomar como rehén sus datos. Estos virus informáticos se han convertido en una plaga dañina y costosa en nuestro mundo conectado a Internet. Cada día se descubren más de 350.000 nuevos programas maliciosos, con un coste anual de más de 55.000 millones de dólares. En este video te presentaremos el top 10 de los virus informáticos con mayor impacto de la historia. ¡Empezamos! Número 10. StockNet Es un gusano informático malicioso, descubierto por primera vez en el año 2010. Y se cree que ha estado en desarrollo desde al menos el año 2005. StockNet Ataca los sistemas de control de supervisión y adquisición de datos. Y se cree que es responsable de causar daños circunstanciales al programa nuclear de Irán. Aunque ninguno de los dos países ha admitido abiertamente su responsabilidad, varias organizaciones de noticias independientes reconocen que StockNet es un arma cibernética construido conjuntamente por Estados Unidos e Irán. en un esfuerzo colaborativo conocido como Operación Juegos Olímpicos. El programa, iniciado durante la administración de Bush, se expandió rápidamente durante los primeros meses de la presidencia de Barack Obama. StockNet se dirige específicamente a los controladores lógicos programables, PLC, que permiten la automatización de procesos electromecánicos, como los utilizados para controlar maquinaria y procesos industriales, incluidas las centrífugas de gas para separar material nuclear, explotando cuatro fallas del día cero. StockNet funciona apuntando a máquinas que utilizan el sistema operativo y redes Microsoft Windows. Y, luego buscando el software Siemens Step 7, StockNet habría comprometido los PLC iraníes, recopilando información sobre los sistemas industriales y haciendo que las centrifugas de rápida rotación se desmantelaran. Número 9. Sasa Es un gusano informático que afecta a los equipos que ejecutan versiones muy ordenadas de los sistemas operativos Microsoft Windows XP y Windows 2000. Se propaga rápidamente explotando el sistema a través de un puerto vulnerable. Por lo tanto, es particularmente virulento en el sentido de que puede propagarse sin la intervención del usuario. Pero también se detiene fácilmente mediante un firewall configurado correctamente o descargando actualizaciones del sistema desde Windows Optane. Fue creado el 30 de abril del año 2004. Este gusano recibió el nombre de Sasa porque se propaga explotando un desbordamiento de buffer en el componente conocido como LSASS, Local Security Authority Super System Service, en los sistemas operativos afectados. Fue creado el 30 de abril del año 2004. Este gusano recibió el nombre de Sasa porque se propaga explotando un desbordamiento de buffer en el componente conocido como LSASS, Local Security Authority Super System Service, en los sistemas operativos afectados. Una vez en una máquina, el gusano escanea diferentes rangos de direcciones IP y se conecta a las computadoras de la víctima, principalmente a través del puerto TCP 445. Si se encuentra una instalación vulnerable de equipo 2000, el gusano utiliza su propio servidor FTP alojado en máquinas previamente de infectadas para descargarse en el hubs recientemente comprometido. El 7 de mayo del año 2004, un alemán de 18 años, llamado Sven Yashen, de Rottenburg, Baja Sajonia, que en aquel entonces estudiaba en una escuela técnica, fue arrestado por crear el gusano. Las autoridades alemanas llegaron a Yashen en parte gracias a la información obtenida en respuesta a una oferta de recompensa de 250 mil dólares estadounidenses de Microsoft. Uno de los amigos de Yashen había informado a Microsoft que su amigo había creado el gusano. Además, reveló que no solo SASE, sino también Neskai AC, una variante del gusano Neskai. Eran su creación. Poco después del arresto, se descubrió que circulaba otra variante de SASE, la SASE-E. Era la única variante que intentaba eliminar otros gusanos del ordenador infectado, de forma muy similar a como lo hace Neskai. Yashen fue juzgado como menor de edad, ya que los tribunales alemanes determinaron que había creado el gusano antes de cumplir los 18 años. El 29 de abril del 2004, Sven Yashen fue declarado culpable de sabotaje informático y alteración ilegal de datos. El viernes 8 de julio del 2005, recibió una sentencia condicional de 21 meses. Número 8 COURRED Fue un gusano informático detectado en internet el 15 de julio del año 2001. Atacó a equipos que ejecutaban el servidor WEBTE y EES de Microsoft. Fue el primer ataque de amenaza mixta a gran escala, que tuvo como objetivo con éxitos redes empresariales. El gusano COURRED fue descubierto e investigado por primera vez por los empleados de iDigital Security, Mark Miflet y Ryan Pernich. Aunque el gusano había sido liberado el 13 de julio, el mayor grupo de computadoras infectadas fue visto el 19 de julio de 2001. Ese día, el número de HOTS infectados alcanzó los 359.000. El gusano se propagó por todo el mundo, volviéndose particularmente frecuente en América del Norte, Europa y Asia. El gusano se propagó utilizando un tipo común de vulnerabilidad conocida como desbordamiento de buffer. Lo hizo utilizando una larga cadena de la letra N, repetida para desbordar un buffer, lo que le permitió ejecutar código arbitrario e infectar la máquina con el gusano. Ken H. Mann fue el primero en descubrir cómo bloquearlo y fue invitado a la Casa Blanca para su descubrimiento. Número 7. Zeus. Es un paquete de malware troyano que se ejecuta en versiones de Microsoft Windows. A menudo se utiliza para robar información bancaria mediante el registro de pulsaciones de teclas y la captura de formularios. Zeus se propaga principalmente a través de descargas automáticas y esquema de phishing. Identificado por primera vez en julio de 2007, cuando se utilizó para robar información del Departamento de Transporte de los Estados Unidos. Se generalizó en marzo de 2009. Zeus también se ha utilizado para engañar a las víctimas de tafas de soporte técnicos para que den dinero a los estafadores a través de mensajes emergentes que afirman que el usuario tiene un virus, cuando en realidad podría no tener ningún virus. Los estafadores pueden utilizar programas como el símbolo del sistema o el visor de eventos para hacer creer al usuario que su computadora está infectada. Zeus es muy difícil de detectar, incluso con antivirus actualizados y otros software de seguridad, ya que es oculta mediante técnicas de sigilo. Se considera que esta es la razón principal por la que el malware Zeus se ha convertido en la red de bots más grande del Internet. Dan Bada estimó que el malware infectó 3,6 millones de PC en los Estados Unidos en el año 2009. Número 6. Melisa Es un macrovirus de correo masivo que se lanzó el 26 de marzo de 1999 o alrededor de esa fecha. Su objetivo son los sistemas basados en Microsoft Word y Outlook y generó un tráfico de red considerable. El virus infecta a los equipos a través del correo electrónico. El correo electrónico se titula Mensaje Importante de, seguido del nombre del usuario actual. Al hacer clic en el mensaje, el cuerpo del mensaje dice, aquí está el documento que pidió, no se lo muestra a nadie más. Se apunta un documento de Word titulado Liz.doc, que contiene una lista de sitios pornográficos y los datos de inicio de sesión correspondientes. Luego, se envía por correo masivo a las primeras 50 personas de la lista de los contactos del usuario y desactiva varias funciones de protección en Microsoft Word y Microsoft Outlook. El virus fue lanzado el 26 de marzo de 1999 por David Smith. Smith utilizó una cuenta de AOL pirateada para publicar el virus en un grupo de noticias de internet llamado Alt.6. Al comparar los documentos de Microsoft Word con el mismo identificador único global, este método también se utilizó para arrastrar el virus hasta Smith. El virus ralentizó los sistemas de correo electrónico debido a la sobrecarga de los subservidores Microsoft Outlook y Microsoft Exchange, con mensajes de correo electrónico. Las principales organizaciones afectadas incluyeron a Microsoft Intercorp y el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. El 1 de abril de 1999, Smith fue arrestado en Nueva Jersey debido a un aviso de AOL y un esfuerzo conjunto entre el FBI, la Policía Estatal de Nueva Jersey y Now Mount Internet, un informático sueco y otros. Smith fue acusado de causar daños por valor de 80 millones de dólares estadounidenses al irrumpir el funcionamiento de ordenadores personales y redes informáticas en empresas y gobiernos. El día de diciembre de 1999, Smith se declaró culpable de un cargo de segundo grado de robo de computadora y de un cargo federal de dañar un programa de computadora debido a la biliberación del virus. El 1 de mayo de 2002 fue sentenciado a 20 meses de prisión federal y a pagar una minuta de 5 mil dólares estadounidenses. Número 5. WannaCry El ataque de ransomware WannaCry fue un ciberataque mundial en mayo del año 2007 por el criptobusano ransomware WannaCry, que atacó computadoras que ejecutaron el sistema operativo Microsoft Windows, cifrando datos y exigiendo pagos de recate en la criptomoneda Bitcoin. Se propagó mediante EternalBlue, un exploit desarrollado por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Para sistemas Windows, EternalBlue fue robado y filtrado por un grupo llamado The Shadows Brokers, un mes antes del ataque. Si bien Microsoft había lanzado parches previamente para cerrar el exploit, gran parte de la propagación de WannaCry fue de organizaciones que no los habían aplicado o cruzaban sistemas Windows más antiguos, que habían pasado el final de su vida útil. Estos parches eran imperativos para la seguridad cibernética, pero muchas organizaciones no lo aplicaron, citando la necesidad de operación 24 horas al día, 7 días a la semana. El riesgo de que las aplicaciones que antes funcionaban se rompieran debido a los cambios, la falta de personal o tiempo para instalarlo u otras razones. El ataque comenzó a las 7.44 de la mañana del 12 de mayo de 2017 y fue detenido unas horas más tarde a las 3.3 p.m. por el registro de un interruptor de seguridad descubierto por Marcus Hutchins. El interruptor de seguridad impidió que las computadoras ya infectadas se cifraran o propagaran aún más WannaCry. Se estimó que el ataque afectó a más de 300.000 computadoras en 150 países, con daños totales que oscilaron entre cientos de millones y miles de millones de dólares. En diciembre del año 2017, Estados Unidos y Reino Unido afirmaron formalmente que Corea del Norte estaba detrás del ataque, aunque Corea del Norte ha negado cualquier participación en el ataque. El 18 de diciembre del año 2017, el gobierno de los Estados Unidos anunció formalmente que considera públicamente a Corea del Norte como el principal culpable del ataque WannaCry. Número 4. Configure. Es un gusano informático que ataca el sistema operativo Microsoft Windows y que fue detectado por primera vez en noviembre de 2008. Utiliza fallas en el software del sistema operativo Windows y ataques a los diccionarios en la contraseña del administrador para propagarse mientras forma una bugnet. Y ha sido inusualmente difícil de contrarrestar debido a su uso combinado de muchas técnicas avanzadas de malware. El gusano Comfiker infectó millones de computadoras, incluidas computadoras gubernamentales, comerciales y domésticas, en más de 190 países. Lo que lo convierte en la infección de gusano informático más grande conocida desde el gusano SQL Slammer de 2003. A pesar de su amplia propagación, el gusano no causó mucho daño. Tal vez porque sus autores, que se cree eran ciudadanos ucranianos, no se atrevieron a usarlo debido a la atenucción que atraía. Cuatro hombres fueron arrestados y uno de ellos se declaró culpable y fue sentenciado a cuatro años de prisión. Las estimaciones del número de computadoras infectadas fueron difíciles porque el virus cambió su estrategia de propagación y actualización de una versión a otra. En enero de 2009, el número estimado de computadoras infectadas osciló entre casi 9 millones y 15 millones. Microsoft ha informado que el número total de computadoras infectadas por sus productos anti-malware se ha mantenido estable en alrededor de 1,7 millones desde mediados de 2010 hasta mediados de 2011. A mediados de 2015, el número total de infecciones había disminuido alrededor de 400 mil y se estimó en 500 mil en el 2019. Número 3. CIH o Chernobyl. El virus CIH, también conocido como virus Chernobyl, es un virus informático que ataca los sistemas operativos Windows 9X, surgido en 1998. El nombre original del virus, CIH, es un acrónimo con las iniciales de su creador, Chen Yinghao, estudiante de la Universidad Tatum en Taipei, Taiwán. El sobrenombre posterior del virus Chernobyl se debió a que la fecha de activación del virus, 26 de abril, coincidía casualmente con el aniversario del accidente de Chernobyl. En realidad, la fecha elegida se debía al cumpleaños del autor del virus. En su momento, fue considerado uno de los virus más peligrosos y destructivos, capaz de eliminar información crítica del usuario e incluso sobreescribir el sistema BIOS. Impidiendo el arranque del equipo, se calcula que el virus logró infectar unos 60 millones de ordenadores en todo el mundo, ocasionando pérdidas por valor de 1.000 millones de dólares, aunque otras fuentes rebajan dicha cuantía a una cuarta parte. Shane dijo que su objetivo de crear el virus era básicamente dejar en ridículo a ciertas compañías de software que presumían de la eficacia de sus programas antivirus. El joven programador declaró en su descargo que, cuando algunos de sus compañeros propagaron el virus fuera de la universidad, él mismo publicó un antivirus disponible gratuitamente, desarrollado con la ayuda de otros estudiantes. Por aquel entonces, los ficales taiwaneses no pudieron imputar a Shane ningún delito, debido a que las víctimas no presentaron cargos contra él. Estos hechos propiciaron que más adelante se aprobase una nueva legislación sobre delitos informáticos en Taiwán. Por su parte, Shane trabajó para la compañía taiwanesa Gigabyte como programador CNN, hasta que fundó su propia empresa, llamada CIH. Número 2. Maitun. Era un gusano informático que atacaba a los ordenadores que ejecutaban Microsoft Windows. Fue visto por primera vez el 26 de enero del año 2004. Se convirtió en un gusano de correo electrónico de más rápida propagación de la historia, superando los récords anteriores establecidos por el gusano Sobit y I Love You. Un récord que a la fecha de 2024 aún no ha sido superado. Al parecer, Maitun fue creado por spammers de correo electrónicos para enviar correo basura a través de equipos infectados. El gusano contiene el mensaje de texto. Andy, solo estoy haciendo mi trabajo. Nada personal. Lo siento. Lo que llevó a muchos a creer que el creador del gusano recibió un pago. Al principio, varias empresas de seguridad expresaron su creencia en que el gusano se originó a partir de un programador en Rusia. Se desconoce el autor real del gusano. El gusano parecía ser un correo electrónico mal enviado y la mayoría de las personas que lo recibieron lo ignoraron, pensando que era correo azul. Sin embargo, finalmente se propagó e infectó a al menos 500.000 computadores en todo el mundo. Los primeros rumores especulativos sostenían que el único propósito del gusano era perpetrar un ataque distribuido de denegación de servicio contra SCO Group. El 25% de los hosts infectados con MyDoom atacaron a SCO Group con una inundación de tráfico. La prensa especializada, impulsada por las propias afirmaciones de SCO Group, sostenía que esto significaba que el gusano había sido creado por un partidario de Linux o de código abierto en represaria de las controvertidas acciones legales y declaraciones públicas de SCO Group contra Linux. Esta teoría fue rechazada inmediatamente por los investigadores de seguridad. Un gusano informático que infectó a más de 10 millones de ordenadores personales con Windows a partir del 5 de mayo del año 2000. Comenzó a propagarse como un mensaje de correo electrónico con el asunto I love you y el archivo apunto love letter for you .txt.vbs. En ese momento, los ordenadores con Windows solían ocultar la última extensión de los archivos. VVP es un tipo de archivo interpretado, de forma predeterminada porque es una extensión para un tipo de archivo que Windows conoce, lo que lleva a los usuarios involuntarios a pensar que era un archivo texto normal. Al abrir el archivo junto, se activa el script de Visual Basic. Primero, el gusano inflige daño en la máquina local, sobrescribiendo archivos aleatorios. Luego se copia a sí mismo en todas las direcciones de la libreta de direcciones de Windows, utilizada por Microsoft Outlook, lo que le permite propagarse mucho más rápido que cualquier otro gusano de correo electrónico anterior. Con el de Guzmán, un estudiante de informática de 24 años en el AMA Computer College y residente en Manila, Filipinas, creó el malware. Debido a que no existían leyes en Filipinas contra la creación de malware en el momento de su creación, el Congreso de Filipinas promovó la Ley de la República Nº 8792, también conocida como la Ley de Comercio Electrónico, en julio de 2000, para desalentar futuras iteraciones de dicha actividad. En el momento de su creación, de Guzmán era pobre y luchaba por pagar el acceso telefónico a Internet del país. De Guzmán creía que el acceso a Internet era un derecho humano y presentó una tesis de licenciatura a la universidad en la que proponía el desarrollo de un troyano para robar los datos de acceso a Internet. Afirmó que esto permitiría a los usuarios poder permitirse una conexión a Internet, argumentando que los afectados por el vidrio no experimentarían ninguna pérdida. La propuesta fue rechazada por la universidad, que señaló que su propuesta era ilegal y que ellos no producían ladrones. Esto llevó a De Guzmán a afirmar que sus profesores eran de mente cerrada y, finalmente, abandonó la universidad y comenzó a desarrollar el gusano. De Guzmán diseñó originalmente el gusano para que solo funcionara en Manila, pero por curiosidad eliminó esta restricción geográfica, lo que permitió que el gusano se propagara por todo el mundo. De Guzmán no esperaba esta propagación mundial. El gusano se vino en el barrio Pandacan de Manila, Filipinas, el 4 de mayo del año 21, y luego se trasladó hacia el oeste, a través de los sistemas de correo electrónico o corporativos, cuando los empleados comenzaban su jornada laboral. Debido a que el gusano utilizaba listas de correo como su fuente de objetivos, los mensajes a menudo parecían provenir de conocidos y, por lo tanto, sus víctimas lo consideraban seguros, lo que proporcionaba un incentivo adicional para verlos. Solo unos pocos usuarios en cada sitio tenían que acceder al archivo apunto para generar millones de mensajes que paralizaban los sistemas de correo y sobreescribían millones de archivos en las computadoras de cada red sucesiva. Se estima que el brote causó entre 5.500 y 8.700 millones de dólares en daños en todo el mundo, y se calcula que su eliminación costó entre 10.000 y 15.000 millones de dólares. En 10 días, se habían notificado más de 50 millones de infecciones y se estima que el 10% de los ordenadores conectados a Internet del mundo se habían visto infectados. El año citado se debió principalmente al tiempo y en los esfuerzos invertidos en deshacer de la infección y recuperar archivos de los copias de seguridad. En su momento fue uno de los exámenes informáticos más destructivos de la historia del mundo. De Guzmán no quería la atención del público. Su última aparición pública conocida fue en la conferencia de prensa del año 2000, donde se ocultó el rostro y permitió que su abogado respondiera a la mayoría de las preguntas. Su paradero permaneció desconocido durante 20 años después. En mayo de 2020, el periodista de investigación Geoff White reveló que mientras investigaba su libro sobre delitos cibernéticos Crime.com, había encontrado a De Guzmán trabajando en un puesto de reparación de celulares en Manila. De Guzmán admitió haber creado y liberado el virus. Afirmó que lo había desarrollado inicialmente para robar contraseñas de acceso a Internet, ya que no podía permitirse pagar por el acceso. También afirmó que lo creó solo exculpando a los otros dos que habían sido acusados de coescribir el virus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!